Voy a contarles una historia que es bien cierta que acontece en los campos de Castilla No quedan sapos, culebras ni lagartijas Un asesino anda suelto por las fincas Vino del norte de la tierra de los gringos Y de a poquito ya conquistó el mundo entero Los de la Bayer controlan el negocio Esos cabrones se llevan todo el dinero Con las pistenas cargaditas de veneno Voy fumigando por páramos y cerro Bicho viviente que veo yo lo mato El coro a mí me llama el rey del glifosato De amplio espectro el es el herbicida Que contamina las aguas y los bancales Ya ha habido muchas que han muerto por su culpa Pero a su amigo ni se habla ni se sabe Ellos deciden lo que se siembra en los campos Ellos deciden lo que se come en tu mesa Esta es la mafia del agronegocio Y tú decides si lo coges o lo deja Con las pistenas cargaditas de veneno Van fumigando por páramos y cerro Bicho viviente que veo yo lo mato A mí me llama el rey del glifosato ¡Esa parla! ¡No mames güey! ¡No mames güey! Quien te puso pertenera No supo ponerte nombre Tenía que haberte puesto Soledad y más soledad Tenía que haberte puesto La perdición de los hombres Quien te puso pertenera No supo ponerte nombre Todo lo que yo te digo Se lo cuentas a mi madre Como si mi madre fuera Soledad y más soledad Como si mi madre fuera Cuchillo para matarme Todo lo que yo te digo Se lo cuentas a mi madre Pertenera, pertenera Dame de tu pecho un ramo Quien te ha dicho gran bribón Soledad y más soledad Quien te ha dicho gran bribón Que pertenera